Vamos a otro tema, y eso tiene que ver con Shirley Chérez. Shirley Chérez no sabía absolutamente nada que su pelotero del canto lao había hecho semejante fiesta en su vivienda. Parece que le había dicho que era, digamos, que era una reunión familiar y no era así. Se lo mostramos con pruebas, pero además nosotros pensamos que esa vez que le hemos visto el fin de semana entrando al pelotero de canto lao a su domicilio, comprando con ella, era, bueno, digamos, una aventurilla de por ahí. Pero ella nos ha mostrado hoy que esta relación tenía más tiempo y el pelotero le decía a través de videos que le grababa que la amaba y era como una relación seria. O sea, no era ninguna relación clandestina. No, 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 no. Shirley Chérez tenía a este chiquillo de 21 años como su novio y nos muestra hoy las pruebas que la relación era firme. Bueno, lo que no sabía Shirley es que este chico aparentemente tenía una enamorada formal. Hubiéramos querido contarles, por fin, una historia de amor pura y duradera en la vida de Shirley Chérez. Pero una vez más, esto será imposible, porque después del cuergón que su pelotero, Sebastián Latorre, armó en su jato, la exporrista lo recontra, acabó, lo terminó. ¿Por qué? ¡Que hable la indignada! ¿Ustedes tienen una relación formal en este momento? Ya no, porque yo le reclamé definitivamente de que por qué la mentira, ¿no? Porque él a mí me había dicho que era una reunión muy íntima. Lo que vi fue trao, chicas entrando, saliendo. ¡Eres linda! ¡Azú! Ustedes dirán que lo caza la Shirley. Recién conoce a este pelotero chivolo y la pega de traicionada. Pues esta vez tenemos que contarles que este encuentro en el búnker del amor de la rubia no fue un simple choque y fuga. Estos tortolitos ya vivían su historia y bien guardadito que la tenían. El año pasado salí con él y ahora volvimos a retomar la relación normal, ¿no? El delantero del Cantolao ya conoce el depa de la Cherres desde septiembre del año pasado. Chequeen estos videos donde los setenta y tantos kilos de la Cherres por aquel tiempo dan fe de la cronología de esta relación. ¿Qué lejos fue la Nessie? A ver, dame un beso. El chivolo, que entonces tenía veinte añitos, la tomaba en serio y no solo se la pasaban encerrados en el cuarto de la exporrista. También salían a pasear en el auto del delantero pillín, siempre al ritmo de una rica salsa. Tú lo que tienes son celos, celos, malditos, celos. Celos, ¿no? Mm-hmm. Celos. Incluso no se palteaba y le mandaba videítos declarando su amor a su rubia debilidad. Mi amor, tú sabes muy bien que me gustas mucho y estoy enamoradito de ti. Te mando un besito, ¿ya? Todo se derrumbó. Pero como dice mi tío Emanuel, todo se derrumbó porque Sebastián Latorre sería un chivolo. Recontra celofán. Fue celos porque no contestaba y si yo no contestaba, amargaba mucho, ¿no? Ya todo, ya era un límite, ¿no? Hasta que a mí me cansó. Y después de algunos meses de distanciamiento, la Cherres le dio una oportunidad al delantero del Cantolao, tal y como lo vimos en el video que difundimos ayer. Chequeen estas imágenes fresquitas que dan cuenta de lo loquito que la Cherres trae al pelotero. Entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Qué pasó después de aquella salidita a comprar un vinito hace unos días nomás con su happy end incluido en el depa de la Cherres? Chirley lo acabó porque se sintió engañada y nadie le quita de la cabeza que en ese juergón habían chicas. Él a mí me comentó que cuando llega la policía, él estaba en pijama, en su cuarto, durmiendo. Y ayer al ver las imágenes, lo que vi fue definitivamente a mucha gente, entrar y salir, muchas chicas. Pero lo que más le indignó a la corresta es la desconfianza y un nuevo arrebato de celos de su joven pelotero. A mí me llama de la comisaría porque a él le habían comunicado que yo estaba en Castilla, tomando y bailando. Estoy en mi cama, estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo estar en dos lugares a la misma vez? Yo vivo a mi manera, qué penita que nos da, justo cuando nos enteramos que la Cherres por fin la chuntaba con el verdadero amor. Todo se termina pudriendo, tan piñata puede ser la Cherres con los temas del corazón. Ni modo, Chirleycita, a seguir besando sapos que por ahí que pinta un príncipe azul. Biddy, bing, 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 yo no quiero tu amor. I just wanna be the baby. ¡Hola! ¡Gracias!